Música Conocí el alcohol una navidad Y desde ese día ya nada fue igual Me iba de pinta, me ponía hasta atrás Mientras eso no sentía ni forma de pensar Con mi guitarra y andando en el rol Conocí a una chavita y la llevé a los canos Me había prendido y le quité el pantalón Y ella no pensó, me entregó el corazón Porque soy un chavo banda Mi nombre es la guitarra y mi destino es el rock Soy un chavo banda Mi nombre es la caguama y moriré por el rock Y con el pelo largo pintado al lacón Yo siempre me la vivo en el reventón La gente me mira conmigo al pasar Están tan enajenados que no pueden pensar Mi padre y mi madre ya no saben qué hacer Y ya que la vida no la voy a hacer Solo les pido la oportunidad Que me dené por siempre los canones Porque soy un chavo banda Le digo a mi nanita moriré por el rock Soy un chavo banda Mi novio es la guitarra y moriré por el rock Y el destino me trató Una rola de los bookies en el corazón Así es mi vida y no la pienso cambiar Y no me importa si estoy lleno, estoy mal Desde mi vida y no la voy a dejar Pues somos adictos a la libertad Y cuando la muerte me venga a buscar Me voy con mi guitarra para el rock and roll Porque soy un chavo banda Le digo a mi chavita moriré por el rock Soy un chavo banda Mi novio es la caguama y mi destino es verlo Soy un chavo banda Le digo a mi nanita moriré por el rock Yo soy un chavo banda Somos el que vino pal y que vino la rosa ¡Viva la rosa!